Bueno, ayer fue aprobado por unanimidad el censo que hemos elaborado el año pasado. Hemos presentado creo que en el mes de abril en la Comisión de Pueblos Originarios, compartido por legislación. Esperábamos los informes, bueno, los informes transmitidos por los distintos ministerios y también del Instituto de la Origen Chaqueño fueron positivos. Esto surge también de una idea de poder elaborar este proyecto de ley de censo de poblaciones originarias en nuestra provincia. Justamente con la experiencia que tuvimos en mando al Instituto, nosotros en nuestra provincia no contamos con un censo, con datos oficiales de nuestras comunidades, cuántos asisten al establecimiento, empleados públicos que tiene nuestra provincia, el tema de poder buscar los datos concretos de nuestras comunidades no lo tenemos. En nuestra provincia va a ser la primera provincia que va a tener un censo poblacional de comunidades, en otras provincias no existe, ni tampoco en Buenos Aires. Por eso la importancia de este censo de poder contar con nuestra provincia es muy importante. Una vez más reivindicando también el derecho de la comunidad en nuestra provincia, que eso hay que remarcarlo, de poder acceder los datos precisos y exactos que tiene que tener nuestra comunidad. Así que muy feliz y contenta de poder aprobar esta iniciativa en la legislatura. Un trabajo importante, un trabajo que va a ser tanto en el Instituto y tanto en el Instituto de Estadística, pero también a la vez va a ser un trabajo que nos va a servir planificar más adelante de cómo vamos a estar trabajando con nuestras comunidades, porque no hay un dato oficial en nuestra provincia. Nosotros únicamente lo trabajamos con el padrón electoral del Instituto cuando se eligen las nuevas autoridades, pero no hay un dato concreto de este año ni del año pasado, recién se va a saber para el año que viene, pero siempre con el padrón electoral del IDAT y no hay un censo o datos que puedan tener nuestra comunidad de recurrir, digamos, para poder planificar a futuro un programa para pueblos originarios. Todo eso no tenemos en nuestra provincia. Lo digo también porque pasé al IDAT, fui presidenta y realmente no tenemos datos específicos, digamos, de nuestra comunidad. Sabemos de que la parte del sudeste están los Mocoví, la parte norte están los hermanos Huichí, la parte casi céntrica de Gran Resistencia, la Leonesa, Las Palmas, están comunidades del Com, pero no tenemos los datos cuántos somos en nuestra provincia.